La Comunidad Peruana En el bolero tanto en voces masculinas como femeninas Mucho tiempo que no sabemos de ella Queremos saber acerca de su vida Que es lo que está haciendo La inolvidable novia del bolero del Perú Si menciono el nombre de Melba Alba Pinzas Salazar Quizás no represente nada para usted Pero si mencionamos el nombre artístico Ana Melba Estamos hablando de la novia del bolero del Perú Nos acercamos a su cálido hogar en Patterson, New Jersey Y fuimos atendidos cordialmente por las personas que viven con ella No me pidas que te quieras Porque te estoy adorando Y solo vivo pensando En tu amor a mi manera Todo lo que había soñado Son tus divinas caricias Tuve que exclamar al Cristian Ana Melba, la novia del bolero en el Perú Tu saludo respectivo para Peruaneando El magazín informativo De la comunidad peruana de los Estados Unidos ¿Qué tal amigos de Peruaneando? Para mi es un honor poderles saludar a todos ustedes Porque ustedes saben cuanto los amo Y gracias a ti Mi amigo Ulloa Que me permite saludar a esta linda gente Y que sepan de su amiga como estoy Ana Melba Quisiéramos que nos hagas saber ¿Cómo fueron tus inicios? Tenemos una gran curiosidad por querer saber Esa especial característica de voz ¿Fue formada por algún profesor de música, de canto O fue natural esta virtud? Mira, mi voz ha sido natural toda la vida Gracias a Dios tuve impostación natural Y una voz muy pequeña pero microfónica Y yo me inicié un año 61 cuando Paco Macera El de los Kipus me llevó a una gira para abrir programa Y a Dios gracias que fui la más aplaudida de ese grupo Y iba como Melba Ana Y Genaro Ganosa que fue mi representante Me puso Ana Melba Y Lucho Aguilar de Radio Callao Me puso la novia del bolero ¿Con qué edad contaba usted en esa época? Yo tenía 20 años cuando empecé esa gira Y casi para cumplir los 21 Grababa el onplay albricias Ana Melba Producto de la serie de éxitos que grabaste a temprana edad Me señalas que a los 21 años grabaste el tema albricias Hoy por hoy en el Perú Digamos en los programas más famosos de boleros Digamos su majestad el bolero Que dirige mi hermano Leo Ramírez Lazo El gran Santiago Salcedo con su festival El Bolero ¿Qué te digo? Cachete Vía Nueva a la hora del bolero Vía Radio Mara Todo el Perú entero No hay un solo día en que se deje de escuchar un tema de Ana Melba Quiere decir como si hubiese sido grabado ayer ¿Qué idea te trae? ¿Qué acolación te trae? Yo lo que quiero es agradecer a toda la gente de Perú Que no me han olvidado Como yo no los olvido Porque ustedes saben que yo di mi vida A la música, al bolero Mi vida y mi juventud Y yo sé que en el Perú sí me quieren de verdad Aunque en otros sitios es como el dicho que dice Échate a la cama y verás quien te ama Se han olvidado de mí Te has visto afectada por una enfermedad Y quizás eso ha sido el alejamiento de los escenarios Quisiera que me expliques ¿Qué ha sucedido contigo Ana Melba? Bueno, en el año 91 fui a Perú a ver a mi madre Y llegué y me detectaron un cáncer a la tiroides Entonces me la operaron Me sacaron toda la tiroides Y quedé con un pedacito del cáncer Pero me llegué a Estados Unidos Y me lo secaron con radioactividad Luego, pero tenía un hinchazón al lado derecho de la cara En la glándula salival Y me hacían bióxia año a año 14 años y era negativo Pero un médico árabe Me dijo, tú tienes cáncer No le digo, si me hagan hacer una bióxia Operación todavía le digo Entonces me dicen, no, tú tienes cáncer Te voy a hacer una bióxia Me hicieron una bióxia Y me hicieron en otro laboratorio Y tenía hace 14 años cáncer a la glándula salival Ese fue el primer cáncer que tuve De ahí vino el tiempo Y me comenzó a crecer el lado derecho de la cara Y me estaba obstruyendo las cuerdas vocales Entonces me hice imposible cantar Por eso que yo vivo ahora aquí en los Estados Unidos Porque me tengo que curar Porque si no me muero A mí lo que más he sufrido son con las bióxias Porque son dolorosísimas Pero a mí me han hecho mucha bióxia Porque he querido vivir siempre Y lamentablemente fue una falla médica Que las bióxias eran negativas Era una mala bióxia Ana Melba ¿Qué recuerdos del Perú? Del cariño de tu gente Tu trayectoria Los escenarios ¿Qué primeros recuerdos se vienen a la mente Cuando te hago esta pregunta? Ay, los recuerdos más grandes Yo siempre, nunca me olvido de contarle a la gente Cuando una vez en Chimbote Perú estaba cantando Y estaba cantando noche de ronda Y yo con mi voz hacía lo que quería Y en el final Ya cuando iba a soltar el final Para que el público se muera aplaudiéndome Uno de la balcón me dijo Buena, carepapa Bueno, esa es la criollada Esa es la criollada Ana Melba ¿Y cómo lo tomaste? ¿La reacción? Me dio mucha risa No pude hacer el final Pero ustedes vieran Como me aplaudieron No me dejaban ir Y yo no podía cantar La gente, como siempre he sido gordita Me ha molestado por mi gordura Dicho sea, de paso Ana Melba ha sido una de las artistas peruanas más imitadas Me parece que uno